Tras calificar como positivo el 2015 para el Instituto Nacional Electoral, el consejero de este organismo, Benito Nassif, explicó que para el 2016 el INE tendrá algunas modificaciones de cara a los 13 procesos electorales que se llevarán en el transcurso del año. Este es uno de los ejemplos de cómo... Como un saldo positivo calificó el consejero del INE, Benito Nassif, el balance de 2015, luego de la intensidad que se vivió para sacar adelante las elecciones locales y federal, utilizando las nuevas facultades que la reforma le confidió al Instituto. Explicó que se vivió un aprendizaje y la transformación del IFE hacia el INE, lo que les dio muy poco tiempo, desde octubre de 2014, para modificar reglamentos, procesos y todo lo necesario para cumplir con las nuevas reglas. Creo que el saldo es positivo, pero también la experiencia nos revela muchas áreas de oportunidad que estamos tratando de aprovechar en el 2015, en lo que queda del 2015, en nuestra relación con los nuevos organismos públicos locales y electorales, que ya están plenamente integrados, todos y cada uno de ellos, en la fiscalización de los partidos políticos, tanto nacionales como locales, de las campañas, las pre-campañas, etc. En nuevos mandatos, como por ejemplo, la credencialización de los mexicanos en el extranjero y la nueva forma en que operan el sistema de justicia electoral. Explicó que iniciaron un proceso de reflexión para detectar las áreas de oportunidad y aprovechar para realizar algunos cambios de cara a los 13 procesos electorales que se tendrá en 2016. Agregó que habrá un libro blanco, sobre todo para aprovechar que se ha hablado de impulsar otra reforma electoral en el Congreso, pues existen algunos planteamientos que convendría revisar para mejorarlos. Les informa Aurora Cepeda Rojas. A la contabilidad de los partidos políticos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.